Voy a hablaros del libro Corazón de Hielo de Gaelen Foley Esta es una saga, a ver si la podéis ver desde aquí que es la saga del linaje de los Knights Como podéis comprobar, todo empieza aquí, con su madre Su madre se casa con este señor y tiene a dos hijos y después tiene tres amantes, de los cuales tienen otros hijos El libro de hoy pertenece a Damien, uno de los gemelos, Lucien y Damien Bueno, este libro trata de lo siguiente A los ojos de la alta sociedad, el coronel Damien Knight, duque de Winterleigh es uno de los héroes de Inglaterra Sin embargo, desde su regreso del frente, vive en una solitaria casa de campo apartado de su familia y de su mundo, torturado por los recuerdos de la guerra Solo asesinato de un viejo amigo, que le había nombrado tutor de su sobrina le obliga a salir brevemente de su retiro Si Damien esperaba convertirse en el guardián de un atimidado adolescente no puede estar más equivocado Muy bien, resulta que este libro es muy divertido y me gusta muchísimo porque hay una atracción mutua entre estos dos personajes increíble Hay una diferencia de edad bastante considerable pero en esos tiempos los hombres se casaban con las chicas muy jóvenes Es de la época victoriana, del año 1800 y algo Es una novela histórica Resulta que este señor, todo empieza que tiene que ir a buscar a la... en el internado donde está esta chica pensando que es una niña pequeña y tal pero la noche antes de ir a buscarla va al teatro y cuando va al teatro le encanta la chica que canta en eso que cuando termina va a buscarla porque en esos tiempos muchas cantantes eran meretrices de lujo y él fue a pedirle sus servicios Hubo en ese momento una atracción por parte de los dos pero no pasó nada, ahí quedó al día siguiente por la mañana cuando fue a buscarla en el colegio aparece una chica vestida de uniforme con dos coletas y no es otra que la misma chica que conoce en el teatro claro la relación ya es diferente y está muy bien porque los dos se sienten atraídos uno por el otro pero saben que no pueden y ahí ahí él la quiere casar con alguien para olvidarse en cierto modo de la atracción que se siente por ella porque sin la casa ya se podrá olvidar porque habrá cumplido con su deber pero realmente está enamorado y la trama va un poco de esto y está muy bien muy bien y ahí ya van apareciendo otros personajes de otros libros que también me los he leído y que me gustará comentaros a ver si os gustan tanto como a mí pero este fue el primero que me leí de esta saga y me gustó muchísimo